... Jorge Antonio Vega, tengo una par de excelentes, una cantante de cantantes, una cantante de siempre, colombianísima, Bernice Chávez. Bueno, como se trata de presentar un homenaje a nuestros artistas, excúsenme, pero en primer término quiero rendir mi admiración de siempre, mi respeto de siempre a la señora de la canción colombiana, doña Bernice Chávez. Y con ella, alguien que nos acompaña está entre el público, asistente, pero hay que mencionarla también porque ella trabajó con Bernice durante muchos años como voces viajeras de Colombia por varios países del continente. Su hermana Cecilia, Cecilita, un abrazo y un beso. Ellos son valores indiscutibles de la música colombiana. Bueno, para comenzar recordemos a un gran artista que durante muchos años fue centro de atracción por su temperamento, por su humor, y que falleció el pasado 12 de octubre en la ciudad de Ibagué. Se trata de Jorge Ramírez, conocido como el Eterio de los Torinenses. Recordemos algunas escenas apoyadas en nuestra biblioteca. Yo me acuerdo de los Torinenses cuando llegaron a Bogotá en 1953, como el dueto Los Estudiantes, venían a participar en un concurso que se llamaba La Tierra Mía, que animaba a José Fernández Gómez. Ellos ganaron el concurso y se quedaron en Bogotá, pero no hacían sino únicamente canciones, música. Y después en la tertulia empezaba Eterio a hacer sus chistes. En 1954, para inaugurar la televisión en Colombia, Álvaro Monroy Guzmán, por aquel tiempo director de Emisoras Nuevo Mundo, se hizo cargo de un sketch cómico y le pidió a ellos que intervieran, que hicieran humor, que hicieran canciones de humor, y los bautizó a los Torinenses, Eterio y Felipe. Además que Eterio era el verde. El verde de los chistes. ¿Qué recuerda usted, Erenice, que además compartió con ellos como amiga y como todo? ¿Qué recuerda de Eterio? Recuerdo muchas cosas. Muy buen amigo. Muy buen amigo, muy buen artista. Entonces se hicieron dueños de un afecto colombiano. Bueno, tantas y tantas anécdotas y tantas vivencias de este dúo y de un emiterio que vivirá siempre en nuestros corazones. Pero recordemos los nombres de los dos integrantes, porque no era solamente Jorge. Jorge Ramírez, emiterio. Y Felipe, que era Lizardo Díaz. Ajá. Cierto, cierto, cierto. Bueno, yo creo que vamos a tener otro BTR de pronto de los Torinenses. Sí, hagamos algo de ellos. Sí. Pero tenemos el dúo Dominó, que es una maravilla, con un tema de Jorge Villamil, uno de los primeros temas del maestro Villamil, que además se llama La Vaca Golosa. Increíble. No es la gata, es la vaca golosa. Y este tema fue de los primeros que grabaron en Meto y Felipe los Torinenses. Aquí está entonces el dúo Dominó, el dúo Dominó interpretando este tema para recordarlos siempre. La Vaca Golosa Que le falta un cacho, es muy conocida, en el vecindario, por andar metida, en muertas ajenas, a dejar un tuerta, de una gran palera, vaquita golosa y siempre resabiada, no hay cerca que tranquea la condenada, conden las mañanas la van a cañar, no se queda quieta, le gusta patear. Dicen que la vaca, anden a moríos, con toro cojo, que de chorro frío, a la vanidosa, la engarra patada, se siente la reina, de la gran manada. Dicen que la vaca se va al patapón, hará que la ordeñe el emperador, y cuando regrese se va a Veneceda, y asista en concurso de su batalera. Dicen que la vaca, tiene mal de tierra, en las cuatro patas, también en la lengua, no sigo cantando, pues no tengo tiempo, mi retran lo dice, es cuentancio queño, aquí está golosa y siempre resabiada, no hay cerca que tranquea la condenada, cuando en las mañanas la van a cañar, no se queda quieta, le gusta patear. Bueno, realmente, uno de los grandes compositores de la música colombiana, que no podría faltar en esta noche espectacular, es el maestro Lucho Bernú, quien no ha bailado el calcio de él, quien no ha bailado San Fernando, quien no recuerda al maestro Lucho Bernú, que además, cantó y compuso boleros, ¿Ustedes sabían que él cantaba boleros, que le dedicaba a su matriz de vida, quien era su esposa en aquella época, unos boleros bellísimos? Vea, una estroza de uno de los boleros de él, te busco por la distancia, con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virjecita de mi encanto, eso es que cantaba Lucho Bernú, es que no es bolero, es guajira. Eso es una guajira. Eso es una guajira. ¿Boleros? Los boleros de Lucho Bernú, de acuerdo a Añoranza, por ejemplo, fantasía tropical, esos sí son boleros. Sí, romantísimo. Te busco es una guajira, con letra de Armando Cañavera, ¿verdad? Sí, señor. El poeta, hermano de Juan Eugenio Cañavera, el famoso discurso. Sí, señor. Pero mire, Lucho Bernú no solamente hizo música de toro, bailable, hay que ver eso, por ejemplo, en la música colombiana del interior, de la Andina, hizo el pasillo Tus Recuerdos, precioso. Divino. Hizo Indiecito de mi tierra. Sí, sí. Espíritu colombiano, un pasillo antológico, hizo Pleniluna, en fin, aparte de la música bailable, que lo consideró también, hizo mucha música del interior, hizo bolero, un enorme espectro musical. Y la música que le hizo conocerá el cerro de la gente de la Universidad Paliente, la música tropical, indiscutiblemente. Vea yo, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estuvo de moda ese danzón almendra, un danzón cubano, yo les compuso un danzón que se llamó Doblecero. Eso quedó, pues, en el archivo, pero es un danzón de campanillas, Doblecero. Precioso. Caredes navales, en fin, la música que compuso mucho, tanta, tanta música que sigue llenando el espacio de la música bailable.